Una vueltita, caballeros Y para los chicos, las hechiceras Para las chicas, los paquichulos más adelante Teléfonos para contratos, ¿dónde la van a pasar chicas? Bueno, sí, al 117 es el disco 976 Saludos a The World, el Party World Que siempre se está poniendo súper linda Vamos a sacarlos de Zaguirre Por supuesto, tenemos el disco En nuestra nueva producción musical Ay, lo máximo Contividí con todo Y los esperamos hoy, hoy Estamos en el Salón Dorado En el Callao, un gran casino Y por supuesto, después nos vamos a un versus Salsa versus cumbia En la Galería Richi y la Victoria Nos esperamos hoy Y mañana vamos a Lorullo Porque en las Rodríguez seguimos ¡Echizando! Y echizando, ellas nos van a cantar ¡Saca la mano! Antonio, ¿qué pasa? ¡Que aquí estamos! ¡Por fiesta femenina! ¡Echizera! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! Yo tengo una prima Que se llama Lupita Y ella tiene un novio Que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina, dale un beso a Lupita, que su mami no los mira. Saca la mano Antonio, que me puede entusiasmar, y si mamá nos viera, qué lío se puede andar. Saca la mano Antonio, que mamá está en la cocina, dale un beso a Lupita, su mami no los mira. Saca la mano Antonio, que me puede entusiasmar, y si mamá nos quiere, nos tendremos que cantar. ¡Ay, Antonio! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano Antonio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Fuerza! 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 Yo tengo una prima, y se llama Lupita, y ella tiene un novio, y se llama Antonio. Y cuando su novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar. Sácalo, mamá Antonio, que mamá está en la cocina, dale un beso a Lupita, que su mami no los mira. Sácalo, mamá Antonio, que me puedo entusiasmar, y si mamá nos viera, qué lío se puede estar. Sácalo, mamá Antonio, que mamá está en la cocina, dale un beso a Lupita, que su mami no los mira. Sácalo, mamá Antonio, que me puedo entusiasmar, y si mamá nos quiere, nos tendremos que casar. Ay, Cristina, qué mal con Antonio, ¿tú crees, Juni? No, chica, very good. Entonces, mire Antonio, qué guapa. Sácalo, mamá Antonio, que mamá está en la cocina, dale un beso a Lupita, que su mami no los mira. Sácalo, mamá Antonio, que me puedo entusiasmar, y si mamá nos viera, qué lío se puede estar. Sácalo, mamá Antonio, que mamá está en la cocina, dale un beso a Lupita, que su mami no los mira. Sácalo, mamá Antonio, que me puedo entusiasmar, y si mamá nos quiere, nos tendremos que casar. ¡Suscríbete al canal!